Quiero darles a todos, por favor, una tarea. A partir de este segundo, seamos Nosebe Olim Haveron. Pongamos el hombro para cargar el problema de los demás. Les pido, solo a tres personas, márcales. Llama a tres personas. ¿Cómo estás? ¿En qué te ayudan? ¿Cómo te sientes de salud? Hay gente mayor de edad con miedo de salir, de contagiarse. ¿Cómo estás? Hay gente que se enfermaron. ¿Cómo se sienten? Hay gente que tienen fiestas y necesitan un más alto, un ánimo. Hay gente que necesita un parmesaje, debe ser al trabajo. Por favor, si cada uno de nosotros llama a tres personas, solo para ver cómo le puedo animar, solo llama, solo contarle un chiste, solo sacarle un elogio. Somos un pueblo, somos un equipo. Y solo dando el hombro uno al otro, cargaremos con este peso.